Y también estamos haciendo un curso de zapoteco. Hacemos un curso básico de zapoteco dos veces al año en el colectivo Buenos Aires. Eso lo hacemos en línea y también lo anunciamos en nuestras redes sociales. Entonces, actualmente este proyecto lo empezamos en el 2020. Hicimos una prueba piloto y en 2021 y este año ya estuvimos trabajando el curso con más fuerza y queremos seguir haciendo ese curso. Es un curso básico para aprender cosas generales del zapoteco, de la lengua y la cultura. Y bueno, esa es otra forma de hacer que la gente se acerque al zapoteco a través de las redes sociales y también a través del internet en general. El hecho de que puedan tomar este curso también ayuda a que la gente pueda aprender a hablar zapoteco. Esto es una iniciativa nueva. Estamos trabajando en ella y estamos elaborando este curso. Ahora estamos creándolo. Eso es bastante experimental porque no hay mucha experiencia en enseñanza de lenguas indígenas como segunda lengua. Entonces es un poco difícil, pero estamos en eso. Nuestra principal, creo que nuestra principal apuesta ahora es la enseñanza del zapoteco como segunda lengua para poder regenerar un poco el zapoteco en las nuevas generaciones. Y bueno, además el zapoteco es una lengua que está en diferentes regiones. Entonces no sé si también notáis que recibís pues público de diferentes zonas y que a lo mejor hablan pues variantes un poco diferentes o que están aprendiendo y hay esta diferencia de ah, pues en mi comunidad lo decimos así o... Sí, 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 está todo ese asunto de las variantes, de las diferencias y todo eso y pues sí, o sea, también en las redes sociales comentan mucho eso, ¿no? De dónde es el zapoteco que hablas, qué variante es, de qué región eres y todo eso. Y pues ya también eso es otra de las discusiones que estamos teniendo, ¿no? Estamos ayudando a hablar de las diferentes variedades de zapotecos que existen y pues bueno, como sabemos el zapoteco, cuando decimos zapoteco es como cuando decimos chino. Y bueno, en realidad pues nadie habla chino, ¿verdad? Este, lo que la gente habla es mandarín, cantonés y otras lenguas, ¿no? Principalmente, o sea, cuando tomas un chino, un curso de chino, ¿verdad? Este, pues generalmente te enseñan mandarín, ¿verdad? Pero nosotros decimos chino, eso es lo que pasa con el zapoteco. Nadie habla zapoteco como tal, no existe un zapoteco como tal, hay diferentes lenguas zapotecas y eso también se refleja en este trabajo que estamos haciendo, sobre todo en los comentarios de la gente, porque nosotros hacemos contenido en la lengua que hablamos, ¿no? Pero la gente que llega a consumir ese contenido, pues siempre habla de eso, habla de las variaciones, de las lenguas zapotecas y todo eso. Y tratamos de tomar eso en cuenta en el contenido que hacemos, ¿no? Bueno, tratamos de que, pues de que la gente sepa de dónde es el zapoteco que estamos hablando y también que, pues decirles que ese es el zapoteco que manejamos, ¿verdad? Porque hay gente que busca un zapoteco de cierta región en particular o de cierta comunidad en particular, entonces a veces pues nos vemos limitados para atender ese tipo de búsquedas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en el colectivo tenéis algún tipo de financiación pública o recibís algún tipo de ayuda del gobierno, sea del Estado o de la República o es todo autofinanciado? No, en realidad no, lo que hacemos en las redes sociales no tiene ningún tipo de financiamiento. En YouTube estamos generando un poco de ganancias, pero es mínimo. Tenemos 3,000 seguidores, YouTube te paga cada 100 dólares, entonces juntamos 100 dólares una vez al año, entonces es nada, no es nada, ¿verdad? Y lo hacemos como parte de un proceso que, pues que nos permite, por ejemplo, el curso, ahí tiene un pequeño costo, un costo simbólico y pues ahí también ingresamos un poco de recursos que también es mínimo, pero básicamente pues son recursos que usamos para las actividades que hacemos y yo actualmente soy estudiante de maestría, entonces vivo de la beca de posgrado, entonces ese es mi ingreso más fuerte, ¿verdad? O sea, de eso vivo, entonces no vivo de lo que hago en las redes sociales, simplemente es como una actividad extracurricular, como algo que hago como hobby y también porque me gusta, porque me gusta este tema, ¿no? Pero sí queremos también buscar financiamiento, queremos buscar aplicar para becas, para hacer videos, para hacer financiamientos del gobierno en México y de fundaciones en el extranjero que ayudan en ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo para hacer videos, porque una de las cosas que me interesa mucho es enseñar zapoteco, entonces me gustaría mucho en el largo plazo, en mediano o largo plazo, hacer videos enseñando zapoteco en YouTube. Ahora estoy haciendo el curso, pero eso se hace en Zoom y todo, pero si tuviéramos recursos suficientes, podríamos adquirir buen equipo, buena iluminación, hacer un buen set de grabación para crear videos específicamente enseñando zapoteco. Eso es una apuesta a largo plazo y sí, 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 o sea, sí, sí queremos conseguir financiamiento para ese tipo de cosas. Pero por el momento estamos haciéndolo de forma muy artesanal, muy, este, pues sin financiamiento, básicamente. Y la gran mayoría de los videos que he subido son videos que no tienen mucha producción. Los que tienen producción que puedes encontrar en el canal son videos que yo hice en la universidad. Yo estudié comunicación. Entonces, para titularme hice un proyecto que se llamaba Enseñanza del Zapoteco a través del video. Entonces, produje algunos 5 o 6 videos que se grabaron en un set profesional y con equipo muy profesional. Esos son los videos más elaborados que tengo. Pero la gran mayoría, eso es como el 1%, el 99% restante, son entrevistas, son conversaciones, charlas que tuvimos en Zoom, que generalmente hacemos en Zoom, este, entrevistas a personas que trabajan con el zapoteco, que estudian el zapoteco, académicos, activistas, este, promotores culturales. Y entonces esos son los que, la mayoría de lo que tengo es eso. Pero sí que me gustaría hacer como más producción audiovisual y compartirlo a través de YouTube. Pues ojalá pronto consigas algún tipo de apoyo y también que el sistema público se empiece a preocupar por todas estas lenguas y por las personas que estáis trabajando para mantenerlas vivas. Pues muchas gracias por tu tiempo, por haberme dedicado este ratito y por esta charla tan interesante. No, al contrario, gracias a ti.